¡Hola people! Aquí estamos con otra parte de la guía de Pokémon Ultra Sol y bueno, continuamos con la aventura. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues bueno, vamos a la prueba de Kiawe, aquí en el área volcánica de Uela, y también a conseguir alguna máquina técnica, algún objetillo, domicilio, etcétera, etcétera, ¿vale? Vídeo cortito, tranquilito, pero guay. Y bueno, ahora que estoy viendo al Magmar, no lo comenté en el vídeo anterior, pero recordad que aquí, en el área volcánica, como veréis ahora, ¿vale? Ahora lo veréis en mi preciosa edición, como refuerzo de MagV, os aparecerá ese precioso Magmar, y tenemos que capturar uno para la misión secundaria del botones del hotel. ¿Recordáis, no? Lo tenemos que capturar, porque nos regalará, bueno, ya es lo que voy comentando, nos regalará un carbón. Así que si encima tendremos un Pokémon de tipo fuego en esta ruta, nos vendrá bien, ¿vale? A ver, vale, ya he puesto referente, estaba pesando. Tengo que subir a Pepona, así que voy a poner a Pepona, me aseguro. Ahí estamos, que la tengo primera. Y listo. Esta prueba, ¿de qué va a ser? Pues de Pokémon de tipo fuego, así que Pepona se lo pasa a Pipa. Lo primero, aquí tenemos esta roca medio escondidita, que debajo tenemos una Dom insignia, ¿ok? La única Dom insignia de esta ruta. 37 en total. Y ahora sí, ya nos podemos ir tranquilos. Lillamos esto por acá. A ver, la ruta es muy sencillita, lo principal es que vamos a ver es la prueba, ¿vale? Una prueba... Una prueba que se puede complicar, ¿vale? Va a depender mucho de la suerte, la verdad. Pero bueno, al ser Pokémon de tipo fuego, tengo a Pepona, pero también tengo a Primorino por ahí, ¿vale? Quiero subir a Pepona porque está a menos nivel, así que la usaré principalmente. Pero si a una mala, pues tenemos a Primorino para terminar el trabajo, ¿vale? Contra ese dominante. No, no quiero decir más. Veremos, ¿vale? No quiero hacer spoilers muy importantes. Y bueno, Meowth, vamos con esa doble patada. Ha fallado Golpes Furia, ¿vale? Pero Golpes Furia sería uno de esos movimientos muy buenos para la habilidad de Pepona, ¿vale? Para esa firmeza, ya que en cada golpe nos subiría la defensa. Sería muy bestia, ¿vale? Nos chetaría muchísimo. Imagináis que os hacen eso en un primer combate y cinco golpes furia. Y te sube cinco veces la defensa. Es como... Gracias. Y bueno, comenzamos bien. Ahí con Pepona. Aquí... Bueno, esta es la curiosidad. Las tres hermanas que nos van guiando por el volcán este. Alola, yo soy la más coqueta de las tres hermanas apasionadas por los volcanes. Sientas por aquí llegarás a la cima del volcán. La verdad que es mágicamente fácil esto. Porque no tenemos que pasar una cueva típica como normalmente hacíamos en todos los juegos, ¿no? Llegamos directamente arriba al volcán. Así mola. Y bueno, aquí tenemos la entrada a la prueba. Pero estoy pensando que lo que voy a hacer es, como luego nos dan también una Pokémon Tura nueva. Voy a bajar primero por este camino, ¿vale? Que es para volver, vamos a decir. Sería el camino de salida, pero como luego tendremos Pokémon Tura de Charizard, pues podremos irnos igualmente, ¿vale? Piedra Pomer. Bueno, Piedra Pomer sirve para bajar el peso de tu Pokémon un 50%, ¿vale? La mitad. Interesante para evitar movimientos tipo hierbalazo o tal, si tienes un Pokémon muy pesado. Cacaogeto, para mi gusto. Cacaogeto tendrá sus estrategias, pero poco sirve, ¿no? Hola, ¿quieres hablar conmigo? Alola, yo soy la más guapa. La otra era la coqueta. Esta es la guapa de las hermanas apasionadas por los volcanes. Interesante. Vale, no sé en qué mente brillante ha ocurrido esto, pero otra. Aquí estamos. Alola, yo soy la más simpática. ¿Con cuál os quedáis? ¿Cuál elegís? ¿Cuál es el premio? Bueno, este... ¿Qué Pokémon tenías tú? Me parece que este combate no me va bien, pero bueno. De todos modos, quiero subir a Pepona, lo dicho, a ver si lo puedo subir un nivelito extra. Y contra más nivel lo tenga, mejor ir a la prueba, ¿vale? ¡No hay Bat! Pues sí, es un poco... Es un poco asim, ¿vale? Es asim, asim. Porque, claro, como es volador, pues... Bueno, le puedo hacer pisotearlo. Dale ahí con la cos. Au. Au, gracias. Pero bueno, lo aguantaremos bien. Oh, yes. Que si lo hemos aguantado bien. Eso ha dolido. ¡No! No, no. Eso no es bueno. Eso no mola. Nunca. Ahí estamos, Pepona. Y bueno, ¿qué más podemos hablar de aquí, del área volcánica de Huela? He dicho que Huela es caliente en Hawaia, ¿no? ¿Cómo os quedáis? Estoy confuso. Pero da igual, hay que pusear ahí a Pepona, que está apuntando de subir de nivel. ¡Vamos, Pepona! Además, a nivel 24 me prendería un movimiento, joder, que me vendría bien. ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- yo te invoco. Dios, este doble tipo es la leche, ya sabéis. Y bueno, por supuesto le pegamos un moldisquito. Y lo sigo intentando. Zenfe, Zenfe, tú puedes. Ahora nos vengamos de pepona. Ahí estamos, nivel 23. Y bueno, recordamos que ya por fin le subí también nivel 2 de afecto, ¿vale? En el Poké Relax, así que ya gana su 20% extra de experiencia. Aquí tenemos esa máquina técnica. ¡Tumba rocas! Máquina técnica 39. Buen movimiento de tipo roca, físico, que además... Bueno, perdonad, tengo a Willy aquí que necesita un poquito de atención. ¿Me veis? Hay que darle amor. Willy nos quiere, pero claro, paso un poquito de... No, yo creo que estoy atento, ¿eh? ¡Oh, corazoncito! ¿Eso qué será para curarme? ¡Oh, de amistad! Ok. Va a subir la amistad más fácil. Bueno, no tengo que hacer nada con Rotom. Lo que tengo que hacer es curarme. Vamos a curar por aquí a... Vamos a gastar pociones, que aún tengo pociones. Madre mía, qué rata que soy, gente. Aún tengo las pociones por aquí. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, vale, sí. Ya se me olvidaba. ¡Tumba rocas! Voy a enseñárselo a Pepona, porque como tiene buen ataque físico, igual incluso se lo debería enseñar a Chuchu. Vamos a quitar venganza, ¿no? Porque es un movimiento que... Sabéis, ¿no? Ni pa ti ni pa mí. Y vamos a enseñárselo, ¿por qué no? Vamos a enseñárselo a Chuchu, que también tiene movimientos por ahí que no sirven. Quitamos la anulación y que reducciones un poco más patrolear. Vamos a quitar la anulación. De todos modos, tengo por ahí la máquina técnica, así que no hay problema. Y listo. Como veis, buen movimiento, ¿vale? Así que no me quejo. Sí, tenemos aquí hierba, así que sigamos. ¡Ay! Bueno, ahora vuelvo porque ya se me olvidaba el espacio ahí del Pokevisor, ¿ok? Así que ahora vuelvo en un momentín. Tantas cosas aquí en la cabeza, madre mía. Hoy estoy imperativo, ¿eh? No sé si será esta mierda de bebida que... No queréis saber. Bueno, sí, ahora os lo cuento, ahora os lo cuento. Es que esta mañana he estado un poquito con la garganta mal y la verdad que me está funcionando bien. Como veis, estoy todo poderoso, tengo voz, no me quedo sin voz, todo guay. Pero está, está... Vamos con una doble patada, ¿no? Ya que tiene robustez, ¿no? Como habilidad, me pregunto si con una doble patada funcionará. Toma, crítico. O sea, no funciona con ataques múltiples así, ¿no? De varios turnos. No turnos, sino de varios golpes. Mirad, quería hacer una prueba y me ha salido bien gracias a ese crítico, o sea, bestial. Me quedo pancho. Porque sí, siempre tiene la habilidad robustez. Ya sabéis que si lo matas de un golpe se queda con una bebida. Pero mira, con la doble patada ha funcionado. Y bueno, lo que comentaba. Aquí tenemos el punto del pokevisor. Vamos a ver qué nos tocamos por aquí. En el área volcánica de huela. ¡Uh! De verdad, qué mierda. Qué mierda, güey. Ah, qué artista, qué artista. Ah, esa ya no se puede mejorar. Venga. Pero vaya caca. No esperaba un magma, no hay saliendo un volcán. Esta la tenemos y... Vamos a ver nuestra puntuación en el Twitter, en Instagram. ¿Está mal? Vale, para mi edad de Pokémon que sí, como lo he hecho en la foto ahí todo rápido. Está ok, está ok. No me quejo. Soy un pro del Pokémon Snap. Todo bien. Y bueno, sigamos. No sé por qué me pongo el perrito. Me gusta más, la verdad. Me gusta más. A ver, aquí hay que tener cuidado. No me salte un objeto, ¿vale? Ahí estamos. Cuidadete. Cuidadete. Ahí tenemos el Antique Mare. Y vale, volvemos al inicio. Ya podemos ir a la prueba, gente. Quería esos combatitos extra. No, ahora no necesito, gracias. Ya podemos proceder. Y bueno, a ver, tengo... Claro, lo he matado de un golpe, así que tengo curadita pepona. Perfecto. Nivel 23. Es ok, es ok. Estaría bien que no me voy a subir al 24, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, gente, allá que vamos. Ha llegado el momento de la prueba. Una prueba divertida, pero eso sí, el dominante veremos. La verdad, no estoy muy seguro, ¿vale? La pasé en su momento, pero veremos cómo se cuece esta vez, ¿vale? Ya que también depende un poquito de la suerte por el Pokémon dominante. Yo soy Kiawe. Me dedico a aprender los pasos de baile tradicionales de la región de Alola junto a mis Maruwak. Maruwak. Mis pruebas... Buen Pokémon. Mi prueba es distinta a las que has superado hasta el momento. ¿Estás preparado para afrontarla? Sí, sí, sí. Vamos allá. Con todo. Vamos a darle con todo. La prueba es... Está cachonda, está cachonda. Oh, mira qué kawaii. Dios, me encanta. Mi prueba servirá para medir tu capacidad de observación. Atentos, ¿eh? Atentos. Deberás fijarte muy bien en los detalles de ambos bailes para decirme en qué se diferencian. Muy bien, empecemos. Dios, yo soy un viciado. Me encantan los juegos de diferencias. Lo tengo que decir. Iba siempre a un... ¿vale? Que tenía una maquinita de esta que era de minijuegos, ¿no? Tipo de estos de... el... 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 man... manglow, ¿eh? Como se llame, solitarios, cosas de esas. Y tenía un juego de diferencias y ¡oh! Mi viciado. Presta atención a estos pasos de baile y procura no olvidarlos. Solo tenéis que ver la pose, ¿vale? Esta. Izquierda, derecha y centro. A ver, bueno, si vais a hacerlo igual que yo. Pero es por diversión, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Pues el... el del centro lo está gozando. El del centro está ahí como... ¡Ugh! Así que... lo está dando todo. Antes no. Impresionado, maravilloso. He acertado. Ya peleamos con él. Y aquí es donde se puede ir a la mierda un poco. ¿Vale? Porque Marowak de Alola tiene una habilidad que... ¿Cómo se llamaba? Cuerpo... Ahora no me acuerdo el nombre exacto. Cuerpo algo. Que lo que hace es que te anula el ataque que estés usando, ¿vale? Tiene un 30% de posibilidades de anularlo. Eso lo miré. Cuerpo maldito, creo que era. Le bajamos la velocidad. Le hemos quitado bastante. Y ahí lo tenemos. Ha anulado mi tierra temblor. ¡Fuck you! Me baja la defensa. Bueno, pues vamos a hacerle tumba rocas. Menos mal que se lo he enseñado porque si no, no tengo movimientos para pegarle. También era una posibilidad. ¿Sabes? Por eso lo he hecho. ¿Para qué nos vamos a engañar, gente? ¡Mira! Thunderbug quiere aprender triturar. No he podido ver los comentarios del vídeo anterior, así que disculpad si no os digo nada, porque justo el vídeo anterior no lo tengo subido aún, ¿vale? Ya que voy una vez por semana a casa de mi hermano. Y hoy estamos a jueves, mañana viernes voy. Así que no sé lo del Axus aún, ¿vale? Si es sí o no. Así que de momento Thunderbug. Hombre, ¿que hemos enseñado trituras? Sí, ¿no? Puede venir bien, aunque los tipos por picadura y tal es parecido. Va a quitar la acrobata. Sí, mejor tener tritura por ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por si sale un fantasmeta por ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Chuchu quiere aprender lanzamiento? No, no quiero aprender lanzamiento, gracias. No hace falta. ¡Pepona, vamos! Ahora estoy aprendiendo un montón de movimientos. ¡Pepona aprende movimientos en el siguiente nivel, eh! Mi Maru was maravillado ante tu brillante respuesta no ha podido contener sus ganas de combatir contra ti. Ha ido a por todas. Segunda ronda. ¡Alla que vamos! Morgando. Morgando. ¿Os quedáis? ¿Os quedáis con todo? Presta atención a estos pasos de baile y procura no olvidarlos. ¿Podría decirme que ha cambiado en este baile? Eh, bueno. Podemos ver... Podemos ver que ha cambiado un par de cosas aquí. Ahí hay varias opciones, la verdad. A donde mira Montañero. Antes no miraba a nosotros, ahora está así como mirando a la rubia que camina por ahí, ¿no? Y la sonrisa también. Antes estaba con la boca cerrada, está abierta, así que podemos decir... No queda. También podéis ver otra vez la animación por si queréis. La sonrisa. ¡Asombroso! Estoy impresionado. Vamos, señor Montañero. Ahora vamos a pelear con el montañero. ¡Vamos allá! Y bueno, tengo que... Voy comentando, ¿vale? Entre vídeo y vídeo capturaré no sólo a Magmar, para ese... Necesitamos ese Magmar para la misión de botones del hotel, recordamos, ¿vale? Para conseguir un carbón. Sino que también va a capturar mi siguiente Pokémon. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Y he tenido muchísimas dudas, ¿eh? He tenido muchísimas dudas entre los Pokémon de tipo fuego, ¿vale? A ver cuál metía mi equipo. Lo cambié por comentarios que me hicisteis vosotros. Gracias a vosotros lo cambié, ¿vale? Yo iba a meter... Venga, os lo digo ya. A ver si lo vais a saber luego. Bueno, yo iba... Así voy comentando. Yo iba a meter un Salasel a mi equipo, ¿vale? Rápido, mucho ataque especial. ¡Uh! Me pone el nivel 24. Su doble tipo también me parecía interesante. Lo único que, bueno, de movimientos por ahí no era como mucha de eso, pero estaba bien. Ahí tenemos Fuerza Equina, por supuesto. ¿Vale? A ver para que lo veáis. Fuerza Equina, 95 de potencia y 95 de precisión. Bestial movimiento de tipo físico para este nivel. O sea, a nivel tan bajo es bestial, ¿vale? ¿Y qué le vamos a quitar? Pues Pisotón, ¿no? Que... Sí. A quitarle... Es que Terratemblor, como tiene 100% de precisión y tal, no sé si dejarlo de momento. Aparte por el daño en área, así que lo dejo de momento. Va a quitarle Pisotón, que realmente Pisotón... Vale. Me entendéis, ¿no? Tampoco lo medito. No es una prioridad. Doble patada si lo dejo, porque eso me viene muy bien contra Pokémon de tipo normal. Siniestros cosas, ¿eh? Me gusta tener varios movimientos de tipo, por si acaso. Este montañero, maravillado ante tu brillante respuesta, no ha podido contenerse sus ganas de combatir contra ti y... Qué bien. Os he dicho lo que lleváis tú, pero estaba malísimo. No lo sabéis muy bien. Muy bien, y aquí el baile final. Nos toca, gente. ¡Hora de ir a por el dominante! Muy bien, muy bien. ¿Veis a este maraguas aquí sacando fotos? Es como... ¡Pato! Y, pues, anda ahí el culo. Pompas así, las manicas así y todo. ¡Oh, my God! ¡Gay! ¿Qué ha cambiado, gente? ¿Qué ha cambiado? No noto ninguna diferencia. Soy muy malo en estos juegos. El Pokémon dominante, el gigante ese, el grande, el espontáneo... Cada vez tenemos más opciones verdaderas, ¿eh? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles, gente? Vamos a decir el grande, el grande ese, el grande, el malo. Let's go. ¡Vamos, Pokémon dominante! Let's go. Y bueno, ¿qué andaba comentando? Pues eso, que al final mi próximo Pokémon va a ser el que vemos en batalla. Marawak de Alola, ¿vale? La verdad, iba a ser Sarasel, pero por vuestros comentarios y revisándolo también, me gustó la idea. Me gustó la idea, ¿vale? Su doble tipo es bastante bueno. Luego recordamos que podemos conseguir el hueso grueso, ¿vale? Que duplica el ataque físico. Es un Pokémon de ataque físico. Y lo duplicas con el hueso, se pone bestial, ¿vale? Y luego la habilidad esa, ¿ok? De... Ah, ya no me acuerdo otra vez. Ha salido antes, ¿cómo era? Creo que voy a usar un refuerzo, ¿vale? Porque tengo refuerzos por aquí, me van dando. Vamos a usarlo, guay, ¿no? Ya que él va a llamar ahora a un aliado, pues dos contra uno y no te va a quedar como... Y bueno, el aura que usa es doble velocidad, ¿vale? Ahora os lo enseño. Sube dos niveles de velocidad. ¡Oh, vaya que viene! Bien, me sube la defensa. ¡No me quemes! Vale. Todo bien. Mientras no me quemen. ¡Sale así! ¡Sale así! ¡Hembra! Que también es complicado de capturar así. Eh, a ver... Lo que voy a hacer es un Terra Temblor, ¿no? Que les va a afectar a los dos. A Salasel lo reviento sí o sí porque le afecta por dos. Y veremos cuánto le quito al crédito Marowak. Y bueno, lo que... ¡Ah! Ha usado detección. Vale, todo bien. No pasa nada. Voy a matar a Salasel. Igual, ahora sí aprovecho y me curo. Me sube más la defensa. Perfect. Está protegido por ahí. Eh, cuerpo maldito, ¿vale? Por esa habilidad también es muy bueno Marowak. La verdad. Un 30% de posibilidades de que... Canceles, anubles el movimiento del enemigo. Lo puteas bastante, ¿vale? A ver, que no os lo he enseñado. Vale, lo he dicho y no lo he enseñado. Como veis, se sube dos niveles la velocidad. Y el doble tipo Fuego Fantasma está muy bueno ahora. Por eso me decanto. Voy a conseguir Marowak. Espero que os guste el nuevo Pokémon para el equipo. Que me curo, ¿no? Porque es que si no, como es más rápido que yo sí o sí, me va a reventar. Y a lo mejor tengo suerte por las defensas que me he subido. ¿Y por qué quiero matarlo con Pepona? Vale, también lo podría matar con Primarino. Bastante easy, ¿vale? Bastante fácil. Pero quiero matarlo con Pepona. Ah, estamos cada vez más de fuerza. Yes, Pepona. Y no me quema, todo guay. Así que ahora vamos con todo. Vamos con fuerza equina. ¡Vamos, Pony! ¡Por el poder de Pepona! Está pequeño. No me quemes porque me bajaría el ataque a la mitad. Bien. Mis referencias dobles, Pepona. ¿Veis? He tenido suerte, ¿vale? He tenido suerte. No ha habido problemas. Al subirlo a nivel 24, me ha ido bastante bien. Primorino quiere aprender canto. ¿Dónde es Primorino? Quiere cantar como Ariel. Bajo el mar. No, no. Es para dormir, pero tiene poca precisión. Paso. Y ahí tenemos a Pepona. Peponilla. Qué majo. Es que es tan bonito, la verdad. Esa carita que tiene. Y bueno, 23 minutos, pues joder. Ya está. Va a ser una prueba nada más. Vamos bien. ¡Qué demostración tan impecable! No se te ha escapado ningún detalle de nuestra magnífica danza. Y te has enfrentado al temible Pokémon dominante del volcán con gran coraje y valor. Estoy impresionado. Yo también. Yo también. Ha ido mejor de lo que esperaba. Te hago entrega del Pyrostal Zeta que protegía el Pokémon dominante. Ahí acabamos. Le podremos dar uso. Esto. Lo que comentaba antes. Tener un hueso grueso en un cubo maruagalola, pues que le den a los demás. ¿Vale? Un objeto que te duplica el ataque. El ataque base del Pokémon físico te lo duplica. ¿Vale? No es que te aumenta bien el por ciento, ¿no? Te lo duplica. Así que, ¿qué me estás contando? Tienes que adoptar esta base para utilizar el poder Zeta de tipo fuego. Allá llamamos Power Ranger Rojo. Yes. Muchas gracias, mis queridos maruagalos. Habéis realizado una labor excepcional. Pues sí, sí. Y todos motivados ahí siguen bailando. Acepta esto también. Tienes mi consentimiento para atrapar a todos los Pokémon del área volcánica de huela que quieras. Gracias. Gracias. Y tenemos que hacerlo. Tenemos. En mi caso, y los que sigan igual que yo todo, tenemos dos objetivos. 10 veloz bars. Vale. Y además, ahora podrás llamar a Charizard con tu busca montura para surcar los cielos y visitar cualquier lugar por el que ya hayas pasado. Bien, gente. Bien. Se acabó el andar y volveré a repasar la ruta. Sí, porque sí. Muestra el piloto Z al ayudante de prueba apostada frente a la barrera del capitán para que te deje pasar. Ahora lo haremos. Nosotros seguiremos practicando nuestros pasos de baile. Y no dejaremos hasta descubrir todos los secretos que oculta el poder Z. Me alegro. Me alegro. Una danza que ha ido de generación en generación. Yol. Gracias. Gracias, Willy. Gracias, gracias. Ahora podemos ir a la barrera. Gracias por tu información. Willy está triste. Willy da glamour. ¿Qué? Nos hemos hecho amigos. ¿Eh? ¿Qué te parece si a partir de ahora te llamo Roto M? Vale. A partir de ahora soy un Roto M, gente. Hostia. Otra vez está triste. ¿Qué pasa? Alola Roto M. Alola Roton. Creo que saludarte es una verdad. El día viene muy bien para los ánimos. Te llena de alegría. Ok. Ok. Otra. 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 Willy. Ahí está que se sube. Ah. A ver. Este puede ser bueno. Bien. Más experiencia. Vale. Ok. Thank you. Thank you. Y bueno. Hora de estrenar el Muelo de Charizard, la Pokemon Dura, para volvernos aquí, a la Ruta 7. Tiki tiki. Para que nos abran la barrera y también para activar una cosa que vamos a ver ahora. Ah. Qué guapo. Me encanta. Hay like, por supuesto. Qué pregunta, ¿no? Cómo no me va a gustar. Cómo no me va a gustar. Cómo no me va a gustar. Aquí estamos, hombre. ¿Qué pasa, mozo? Anda, has superado la prueba de Kiawe. Eso quiere decir que a partir de ahora ya podrás volar a lomos de Charizard. Vale. Y aprovechando el momento, ¿qué te parece si te enseña una forma de jugar con los Pokemon que tienes en las cajas del PC? Ay, mi ojo. Es de lo más simple. Pulsa el botón X para acceder al menú y luego toca el icono del Poké Resort. Así de fácil. Poké Resort, tipo Poké Recreo. Estaré esperando ansioso tu visita. Pues nada. Por fin. Por fin. Que no me acordé de comentaros nada. Una vez pasada la prueba de Kiawe, tenemos acceso al Poké Resort. Que lo vimos, si visteis el especial sobre el Poké Relax, ¿no? El mejor sitio para conseguir vallas, sobre todo para conseguir las iris... irisadas, las arcoiris, como yo las llamo, pues al Poké Resort. ¿Vale? Aparte tiene otras muchas cosas, se consigue más cosas, más islas con minijuegos y tal. Tengo que hacer un especial del Poké Resort. Me lo pedisteis y tranquilos que lo haré. Igual que con el Poké Relax haré un especial guapo. ¿Vale? Así que lo veremos. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada. Vení aquí, a esto. A que me abran a... Ábrete, sésamo. A la cadabra. Ese es un pirostal Z. Quiere decir que has superado la prueba, Kiawe. Te felicito. En este caso... Ábreme, por favor. Venga. Gracias. Adelante. Puedes pasar. La prueba de la Capitana Lulu tiene lugar en la jungla umbría, a la que se accede a través de la Ruta 8. Me alegro. Este túnel tan oscuro me da un poco de miedo. Pero tenemos que cruzarlo oscuro. Pero que oscuro. Si hay un montón de luz. Mira cuántas luces. Rotón, tío. Tienes... Tienes un problema, eh. Para estar metido en una... Una Rotondex. Tienes un poquito de miedite, eh. Ok. Bueno, people. Ahora sí me despido. Eh... Porque aquí tenemos ahora una misión ardua. ¿Vale? Una dura misión. Que es capturar a un Cubón decente. ¿Vale? En mi caso. Y a un Magmar. ¿Vale? Como habréis visto ya, Magmar sale como refuerzo de Magvi. Así que, bueno. Tampoco es complicado de capturar. Esperáis a que lo llame. Y capturáis al Magmar. Y... Y... Cubón. Importante. ¿Vale? Importante. Si queréis con cuerpo maldito como yo. Tenéis que capturarlo con... Cabeza... Cabeza Roca. Cabeza Roca. ¿Vale? Con la habilidad Cabeza Roca. La otra que era para rayos. Me parece. No sirve para nada. ¿Vale? Así que con Cabeza Roca. Para luego tener cuerpo maldito. Para mí me parece muy útil esa habilidad. ¿Vale? Y... Bueno. Pues nada. Eso es todo. Eso es todo amigos. Ya tenéis deberes. Ya tengo para un rato. La verdad. Tengo para un ratete. Y... Que la mierda os acompañe. ¿Vale? Porque... Sacar un buen cubo con la habilidad que queremos. Va a ser complicadete. Pero bueno. Lo intentaremos. Y... Nada. Me despido gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Por supuesto. Seguiremos con la ruta 8. A por la próxima... Prueba. Y... Nada. Eso es todo. Dale like. Si quieres. Y... Buen día. Estipa. Ad катsoidal.. Hay po JACKkem. Hey.